Que dicen gente bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta oportunidad les vengo a traer otro Debut y es nada más y nada menos que Adley Rochman Tienen un echo de abajo para que se suscriban, campanita Para que estén al tanto de uno y cada uno En los próximos videos, mis socials como siempre Se los voy a poner por acá Y les voy a decir también obviamente Cómo se consigue Adley, pero primero Vamos a la carta, el equipo y luego Cómo se consigue, Rank Season Play Ball pues, este es el equipo que vamos a estar usando En el partido de Adley, obviamente de catcher Bellinger, Tommy, Seager, Miggy Y arriba tenemos a Cedric, Mikey Y Acuña, en la manga tenemos a Salvador Pérez, Evan Longoria, Sandoval Freeman y Olson, y ya está pichando con nosotros El pana Corvin Burns Ese es el equipo, vamos a Adley Rochman Ahora, carta muy 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 completa, 90-91 Sólido contacto, 878 Sólido poder realmente, pudiese ser Más, a mí siempre me gusta más un catcher con más poder Que contacto, pero ese es realmente A mí, field de 85 para el 5 Field de diamante Tiene un brazo de diamante Y bloquea de diamante Todo se convierte en 90 Y 54 de velocidad De base Carta buena El año pasado No me fue tan bien con Adley La futura estrella La de prospecto De casualidad Sí me fue mejor Me recordé ese caso De Hanaron El de los 42 Contra el final Que el de los 42 Era de mis cartas favoritas al principio Y el final Por alguna razón No podía ni siquiera Batir una pelota de tenis Pero bueno Este es Adley ¿Cómo se consigue? Te lo muestro La manera que consigues a Adley Está en Collections Se meten en Collections Luego le dan a Legends And Flashbacks Y aquí donde está prospecto Necesitas 25 prospectos Para tener a Adley Rochman ¿Dónde consigues la mayoría De estos prospectos? En Conquest En Conquest Consigues todo Si terminas toda la central Te ganas dos de la central Si terminas toda la central Nacional Me refiero Después de la Americana Dos más Americana este Americana oeste Dos más Pan, pan, pan Así sucesivamente Si se dan cuenta Y lo suman todos No les va a dar el número Pero si hacen los otros Conquest También te los dan Y para mostrar rapidito Esa información Si nos metemos entonces En Conquest Y ponemos el nuevo mapa De Face of the Franchise Este Este es el nuevo mapa Y si se dan cuenta Una de las misiones Es esta Captura todos los equipos De la Americana este De la misma manera Del mapa Estados Unidos Pero este es el mapa reducido Nada más está Los jugadores La Americana Y la Americana oeste Perdón De la nacional este Entonces los obtienes Y te dan dos Si haces los Conquest Lo vas a tener de manera Gratuita O sea no tienes que gastar Ni un céntimo Así de sencillo Atlee Ahora sí es muy guapo Bueno vamos a ver Nosotros tenemos entonces Como les dije Corbin Burns Y nos vamos a estar Enfrentando al gran Mack Scherzer Equipo sólido Tiene a Posada Tiene a Atlee Tiene a Van Aaron Buen equipazo Pero vamos a darle Estamos en un estadio Con tal de que la pelota No desaparezca En esto blanco Que se supone que es grama Con nieve o lo que sea Todo bien Desaparece un poco Pero un poco Ok Cedric Para la banda contraria Ese hit fue rarísimo Está como lagueado Pero este Me ha partido Creo que Rank Season General que jugamos Un estadio creado Primer hit Doble Cedric ¿Quién más? Bueno Atlee Como todos los debutantes Lo único que te pido Es un hitcito Eso es todo Lo que sea Sencillo Doble Triple Onron Pero esa era Ok Ok Frío La pelota desapareció De mis ojos Desapareció De mis ojos Esa grama Con nieve Está medio glitchy 0-2 Mike Trout A ver Excelente Buen cambio Después de pura recta 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 Slider Cambio Que frío Buena secuencia Desde Mark Scherzer Del oponente Ok Corey Seager 2-0 el partido Bien Cutra adentro Perfecto PCI Buen timing Se fue Pero a lo profundo A lo profundo 2-0 ganando Bueno 2-1 Estaba esperando el cutra Otra vez Ok Buena recta adentro Habíamos sido pacientes Con la recta adentro Pero después Ese cutra Está esperando Otra vez Que lo repitiera Porque le salió bellísimo Y era la recta Buena secuencia Otra vez Leemos al micrófono Disculpa si se escucha Pero vamos a ganar 2-0 Ahora nosotros Lo que tenemos que hacer También es aprovechar Esa nieve Porque ya sabemos Donde no se ve No es el sol Es la nieve Y la nieve no se ve En la mitad Como en esta parte Del cuadro De la mitad Para abajo No se ve muy bien Cuenta máxima En 3-2 Circle change Afuera Benninger no debería tener Ningún tipo de problema Con esta El mismo la tiene El mismo la hace Primera Vámonos Sin que era alto En 1-2 Pero en 2-2 Sigue funcionando De vez en cuando Buen punch de Corbin Cuenta máxima En 3-2 Slayer adentro Perfecto Buen take Va a ser por bola Por Juan Sot Buen take Seager Había que lanzarse Había que lanzarse Medio mío Medio mío Por alguna razón Medio mío de lanzarme Pero había que lanzarse La agarramos Y no se sacamos el lado Pero por lo menos La vaciamos La vaciamos cerrada Se fue No sé si Si se fue Ok 3-2 del partido Seager metió Honron Su Seager metió Honron Está bien Es complicado Hasta el fildeo En el estadio De verdad Buen Honron Su primer Honron Corey Seager No tenía nada De sentido Si se fueron Honron Realmente Esa pelota Está excesivamente lejos Pero 3-2 del partido 3-2 del partido Bueno Belli Ellinger Por lo menos Y Bien Ok Sencillito Sencillito De Genghi También se gana el partido Vámonos Buen sencillo Nada 1-0 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Check swing Ve lo bien Que escandila Lo ven 1-0 Bellinger No Acuña Perdón Bueno creo Ronald Ronald Eso es Esta animación De ese swing Que hace el bate Es nueva Para mí Leímos otra vez La vuelta del partido 4-3 Buen Honron De Arepa Ronald Acuña Corby Ah bueno Corby Quiere también ayudarse Corby Quiere ayudarse Eso es Eso es Papá Bien Corby Cedric Cedric Oh Pasé doble De Cedric Pero yo no sé Cómo eso No fue Un run Bueno Oportunidad importante Para Adley Por lo menos Que impulse Let's go Adley Vámonos Vámonos Una por lo menos Ok Buen take 1-1 Ok Buen check swing Para nada Le tiene como miedo Adley 2-1 Adley Ok Ese fue el cuter Que él votó Pero nosotros Nos dan el foul Que debería ser Foul 5 bolas 5 bolas Este turno Fue completamente Mío 5 bolas Completamente Mío No hay nada Que hacer El pana estaba Completamente asustado Y nos estábamos Completamente ansiosos Por meter un hit Ok Mike Trout Haciendo lo que Mike Trout Saba hacer 2 más 2 carreras más Vámonos Mikey Dobletico Dobletico Grande Mike Trout Va bien Es Seager El que empezó La fiesta Para nosotros Y para él Y sigue la fiesta Sigue la fiesta 7-3 7-3 Un sencillito De Corey Seager Eso es Bueno No Sabía que le daban Salta Pero Sí Le dimos tarde Le dimos tarde Le damos Tal vez early Con el mismo PCI Tal vez otra historia Pero le dimos mal Le dimos otra vuelta El partido 7-3 El partido 8-3 En 2 innings Bien 2-2 Cutra afuera Excelente punch Frío De Corbin Burns La veo La veo Se quedó No se quedó No sé Wow Ah bueno Miren el centerfield Comiquita No se No se Puede ver nada Pues es imposible Que yo sepa Que la pelota Iba a pegar En la pared A ver si punchamos Con una curvita Buen punch De Corbin Y se queda en segundo Sin problema El pana José Buen punch La veo La veo La veo Ok Mullins No debería tener problema Con esta Ok Buen doble De José Ramírez Pero en el segundo No hubo problema Vamos a seguir bateando Vamos a seguir bateando Belli ¿Qué? ¿Qué? Belli bombs No destrozó eso Uy mi bro Difícil 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 Wow Buen cúter Estaba esperando La recta Y el cúter Me dejó frío Porque estaba Demasiado adelantado Bueno No salimos Buen swing Buen swing Buen PCI Buen timing Pero directo El short Un, dos, tres Para nosotros En el tercero En este estadio No me gusta mucho Pero vamos a seguir luchando No No le empiecen A dar los virileitas Así Jueva Si no El pan ha tenido buenos swing Hemos tenido los dos buenos swing Pero estos no Así no Sale absolutamente lejísimo Lejísimo Hanaron pues Hombre en primer y segundo Cervado Bueno otra cuenta máxima Pues tres y dos Cutra adentro Papi calentísimo Epa Cuidado Cuidado con el double break Dale Pero ¿Qué estás haciendo? Yo no mandé para tercero Era para que te lanzaras A tocar Juan Soto Bueno Sacamos una cosa rara Y una comiquita Que frizó el juego Una comiquita Que frizó el juego Imagínate ustedes Yo ni siquiera Bueno Siguiente a tres Siguiente a tres Es el debut de Atlee Jugamos que Tres healing Como siempre Nos podemos alasar De los cinco healing En este ranking Que son ahora Primer freeze Que va a haber Para YouTube Creo Primer freeze Que va a haber Para YouTube Si no me equivoco Este pan Lo más probable Con lo tóxico Que es Por el estadio Por como está jugando Que no lo va a poner Todo en el YouTube Lo más probable es que no se salga Así que con esto Creo lo más probable es que Vayamos a terminar el video Atlee se fue de 2-0 Ganamos 7-3 el partido Realmente Dominamos sin ver la pelota Con este estadio Toxicísimo Toxicísimo Si esa palabra Acabo de inventar Con este super estadio Tóxico Ganamos 7-3 el partido Otro partido Rank season Victorioso para nosotros Debut de Atlee Primer turno Estuvo feo Pero el segundo Era el turno Hombre en segunda Y tercera Creo que iba unado Y creo que iba unado ¿No? Creo que iba unado Yo no me acuerdo Pero el primer Segunda y tercera Era para darle swing Y le estaba demasiado ansioso Perseguimos 6 bolas Creo que fueron 5 bolas Todo era bola Todo Y era bola grosero Nosotros estábamos locos Estábamos locos Y realmente no pudimos Hacer el debut Que queríamos con Atlee No pudimos terminar el partido O sea Vamos en el tercer inning Ya le íbamos a otras La vuelta al Al line up Pero bueno 7-3 Espero que se hayan disfrutado Esta victoria En rank season Se me cuidan Váyanos